Bueno, a ver, querido Raúl, ahora de pronto Morales se ha convertido en el paladín, no sé de qué. Este señor es el gobernador. Este señor es el que mandó a pegar en la noche de la Constitución Provincial, y qué sé yo, litio y pantallas solares. Bueno, ¿qué dice ahora? Además de apoyar a Maser. Sencillamente dice que enero, febrero, marzo y abril, por lo menos, está en duda que se pueda pagar los sueldos si es que Milley gana las elecciones y lleva a cabo su... Porque no tiene plata. Y claro que no tiene plata, porque dice que si no reparten la plata de la coparticipación, las provincias se quedan sin plata. Eso es lo que quiere Milley. Eso es lo que dice Milley, que no va a repartir la plata. A ver, hay dos o tres conceptos ahí que hay que tener en cuenta. Primero, lo que reparte la coparticipación no es plata del Gobierno Nacional que se la da a las provincias. Es lo que recauda en las distintas provincias. Coparticipo. Yo tengo minería por Nación. Claro, la ley dice que la mitad aproximadamente queda en Nación. La otra mitad se reparte entre las provincias en determinados porcentajes. Esto es una ley de 1988. Lo que hubo después fue modificaciones en los porcentajes. Pero, porque ni siquiera hay un criterio. Por ejemplo, provincia de Maser es la que más recibe en cantidad, en monto. Pero es la que menos recibe por habitante. Pero, compañerito, entre el 15 y el 19 tuvieron Nación, provincia y Buenos Aires. Sí. Hicieron un desastre. Con el tema coparticipación, hicieron un desastre. Y te hago una pregunta. Sí. Así que dice que no hay febrero y marzo, no tiene plata. ¿Y por qué es tan importante? Lo que dice Morales, ¿qué es lo que refleja? Lo que refleja es que hay provincias de las cuales dependen fundamentalmente de la coparticipación. Traje un cuadrito. Traje un cuadrito y te lo voy a mostrar. Me lo vas a explicar. ¿Me permitís pararme? Pero va a encantarme. Bueno, ¿puedo? No hay nada que me guste verte como en el traje puerto. Bueno, yo te digo, esto, lo que ves en azul... A ver, ¿qué es azul? Son los recursos de la coparticipación. Bien. Lo que significa dentro de cada barrita es cada provincia. Todo lo que pone. Es coparticipación y qué parte es el resto. Listo. Lo negrito también es transferencias de la nación. Bien. El resto es los recursos propios. ¿Cuál es la que más transfieren? La importancia que tiene lo azul en las provincias es fundamentalmente acá. Santiago del Estero es esta alta de acá. San Juan y San Luis son estas. Después está Salta, ¿viste? En más de la mitad, en todo esto azul. Y si le agregas la parte de transferencia nacional, se va a más del 80% en algunos casos. Bueno, son todas nuestras provincias. ¿Qué más? Y más del 70, el 12%. ¿Qué es lo que te dice mi ley? Lo negro y lo azul, afuera. Te lo saco y te quedás nada más que con el tramito de arriba. Fíjate vos dónde están los tramos más importantes. Verde aquí, Santa Cruz. Verde aquí, Neuquén. Verde aquí, Chubut. ¿Sabés por qué son las únicas que son importantes? Porque esto es regalías. Claro, petróleo. Este es regalías. Salvo de las que tienen regalías de petróleo, además dependen... Claro. ...esencial y Ciudad de Buenos Aires, que es un caso totalmente diferente, que es el segundo. Claro. Salvo esas, dependen fundamentalmente, Horacio, del tema de la coparticipación, que, repito, es un reparto... Tanto es así, que... ¿Sabés cómo se hace la distribución esa? No. Se cobra en la FIP, la plata, todos los días, y el mismo día se va, se transfiere a las provincias. No lo dije, no sabía eso. No interviene nadie, no hay una sola persona que pueda discriminar eso. Ah. Y eso es lo que mi ley quiere sacar. Me parece que se va a tirar el país en contra. Digo, por ley esto no va a salir nunca, te imaginas, diputados y senadores. Por eso digo, los gobernadores... Por eso, en este caso, te guste o no te guste Gerardo Morales, lo que dice refleja lo que pasa. Acá hay 12 provincias, de las cuales 70% como mínimo de sus ingresos son coparticipación. Es decir, lo dejas con menos del 30% de los ingresos. Te lo regalé, bueno. Te lo regalé, bueno.